Muchas veces hemos tenido el error de intentar hacer activas estas danzas, las llevamos al escenario, las intentamos hacer más bonitas, más vistosas, y nos olvidamos de la principal función que tienen las danzas de parte. Estas son unos estudiosos, una gente dice que me dice que es muy antiguo, es cierto que la mayoría de ellas, documentadas en torno a ser 15, 16, 17, 18, y acompañan siempre, de forma ritual, usando la vince, la profesión, que también ha dicho España en esta cojadía, o a veces también a lo que es las autoridades del pueblo. Así que, a veces, tenemos que dar más contras en la apuesta de nuestras tradiciones y asociarlas a lo que es la parte normal, lo que lo dice, o a lo que es la de las compañeras. Es por ello que las instituciones, como civiles y asociásticas, tienen que hacer un esfuerzo, conseguir que estas danzas pertenezcan, como realmente son, a un oficio virtual, masioso, de un oficio que es amar, y en un sentido, dentro de las fiestas del pueblo. Por lo tanto, desde aquí, también hacemos un llamamiento, por las autoridades civiles y las autoridades vinculcidas, a lo que estas danzas pertenecen, a los chicos que les alievan, y vamos a ser parte de la fiesta de la fiesta de la fiesta de la fiesta de la fiesta. Gracias. 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 Gracias.